bienvenidos a la continuación de nuestra visita bueno de mi visita al templo como les comentaba este es un templo sintoísta aquí está otra parte del templo es una montaña vamos a ver aquí atrás perdón hacia allá arriba allá arriba arriba está el templo principal pero aquí es otra de las entradas aquí a mis espaldas está como que la entrada principal está el tori más grande que está hecho de piedra y tiene grabado el nombre del templo y pero también a mi lado izquierdo o sea para donde allá allá está la otra entrada al templo así que tenemos igual que nosotros en accidente cuando estamos en la iglesia luego tenemos que bueno tenemos el agua bendita que es para purificarnos etcétera pues ellos también hace mucho mucho tiempo antiguamente la gente primero o los monjes o las personas siempre se metían primero a los ríos a lavarse todo el cuerpo para estar limpios para entrar a la casa pues de los dioses al templo pero bueno con el tiempo se fue simplificando eso y ahora lo único que tenemos a la entrada es algo como esto esta fuente que en algún otro en algún otro vídeo ya lo he hecho de hecho por ahí les voy a dejar la sugerencia con esto con estas palitas normalmente eran de bambú ahora esta que yo tengo aquí en la mano es de plástico pero parece de madera o sea el gatazo que es de madera y bueno uno se limpia las manos las manos y la boca antes de entrar al templo esta agua está limpia pero aún así no se toman sólo pones un poco en tu boca y la escupe simplemente es para limpiarte eso es lo que se encuentra siempre a la entrada de los templos y bueno una vez que ya estás limpio ya estás listo para pasar en el vídeo anterior les mostré la entrada una de las entradas y ahora vamos a ver la siguiente al final se conectan en la misma pero bueno aquí aquí a mis espaldas está la otra la otra entrada la principal es la de la izquierda porque como les comentaba allá está nuestro tori de piedra es todo de piedra y aquí se encuentra el tori de madera así que bueno vamos de nuevo para arriba y van a ver que llegamos al mismo punto otra de las cosas importantes que siempre tiene un templo es estos perritos ahora sólo hay un perrito que se llama como hay inu normalmente vienen de apares y se encuentran en las entradas de los templos pues sí sintoístas aunque también se encuentran en los templos budistas cuál es la razón de que se encuentran en los sintoístas pues es porque el sinto la religión tiene respeto por todas las formas de vida en ello incluyen los animales y creen que los animales son mensajeros de los dioses por eso están esos perritos ahí a la entrada qué es lo que significan como mensajeros bueno ahora que ya estamos subiendo por este camino había unos cuantos toris allí pero en realidad ya no hay es sólo una escalera como se ve es una escalera pareja hasta llegar a la entrada del templo en cambio por el otro camino que pueden ver en mis vídeos anteriores está lleno de tori para entrar ahí les comentaba en el otro vídeo de los tori los regalan muchos empresarios o gente que ha tenido éxito en sus negocios y los regalan a ese tipo de templos por eso es que hay muchos toris esto cansa de este lado podemos ver una bonita panorámica de la ciudad más bien del pueblo ahora nos encontramos en la prefectura de Nagano en Japón no sé pues en la ciudad los templos son pequeños pero aquí en los pueblos hay muchos templos muy muy bonitos y bueno más antiguos ya llegamos aquí a la entrada esta es la entrada del templo aquí como vimos en el vídeo anterior están los ahorros porque cada templo está dedicado a una deidad diferente allí al fondo está la otra entrada por la que vine anteriormente que estaba llena de turismo vamos de regreso y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho este es el final de bueno mi recorrido después quisiera ir a visitar otros lugares espero que les guste y que me dejen en sus comentarios si hay algo que esperarán ver si hay algún especial que quieren de lo que yo hable etcétera y pues nada muchos saludos desde Japón espero que les guste nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y